Hola chicas, bienvenidas otro día más al canal En el vídeo de hoy os traigo los regalos de las revistas de octubre 2020 Han salido cositas súper interesantes y por eso os he querido hacer este vídeo Que lo vais a tener como vídeo extra Y nada, voy a empezar por esta revista que no la he comprado nunca Es la Hola Fashion Bueno, antes de nada, deciros que no sé cómo me estaréis viendo Porque estoy grabando por la mañana, que hoy no he trabajado Y tengo el sol que me entra por este lado y he tenido que bajar el toldo Porque estaba súper súper iluminada, se me veía súper blanca Y he tenido que bajar el todo, no sé si me veréis muy oscura Pero es que si no era claridad pura y dura y es que se veía fatal La Hola Fashion, yo es una revista que nunca había comprado Pero es que trae un regalo súper interesante Por 2,95 trae esta mascarilla de aquí, de la marca Valker En tamaño original, que esta mascarilla está valorada en 15€ Y bueno, yo tengo que deciros que tengo esta, que la he cogido del baño Que también viene en una revista, le queda un culín Porque me la voy racionando porque me encanta Es una mascarilla también de la misma marca Valker Se llama mascarilla glacial, reparación total Esta te la pones y yo no sé si os acordaréis de la mascarilla que había en Mercadona Esta que era como exfoliante capilar Que te da una sensación como de mentol Pues es muy parecida a esa Y me flipa, me flipa muchísimo Entonces cuando vi que traían esta Con tamaño original, por 3€ No he dudado en comprármela porque me flipa esta marca Las cosillas que he probado me han encantado Y bueno, es una mascarilla que es de reparación intensiva Vale, de aceite de oliva Que haces un aporte de vida con efecto reestructurante Que intensifica y optimiza la acción de la hoja del olivo En los cabellos más secos y dañados El modo de empleo es masajear sobre el cabello húmedo Dejarlo actuar 3 a 5 minutos Y aclarar con mucha agua Ya os contaré que tal me va Pero yo por 3€ me he querido animar a comprarla Porque ya os digo que esta marca es súper buena Luego me he cogido la Woman Que la Woman por 4,99 Trae máscaras de pestañas de Benefit La voy a abrir Que esta no la he abierto aún Trae la Roller Lash O la Day Real Yo me he cogido la Roller Lash Porque la otra ya la he probado varias veces Y no me gusta Y esta es súper guay Tiene un cepillo, esta no la voy a abrir ¿Vale? Perdonadme porque tengo muchas máscaras abiertas Esta me la he cogido para metérmela en los necesarios Cuando me voy de viaje y todo eso Porque es muy pequeñita Pero es que además, además de ser pequeñita Dura mucho porque yo ya la he tenido Y de regalos así de revistas también Y me ha durado muchísimo Por eso me he animado a cogerla Esta máscara de pestañas Si vais a Sephora y la queréis comprar así en mini talla Cuesta 12€ ¿Vale? 12€ y pico Así que sale muy bien Y es una máscara que tiene un cepillo de silicona Como con forma así de abanico Y lo que hace es peinarte la pestaña Te la deja muy separada, muy larguita Y os la recomiendo un montón ¿Vale? Si tenéis dudas entre la Day Real y esta Cogeros esta porque para mí es mucho mejor ¿Veis? La Day Real es esta de aquí ¿Vale? Que también podéis elegir entre esta o esta Y la revista trae esta portada de aquí Que bueno, creo que tampoco trae muestras Porque ya la estoy aquí tocando Y no abulta nada No, no trae nada dentro Nada de nada Pero bueno, el regalo que trae es súper interesante Y a ver si se animan las revistas Y traen el Professional La prebase para los poros Porque se me está acabando el mío Y lo quiero, lo quiero Y paso de gastarme lo que vale Vale, me voy a apartar por aquí Para que os salgan por aquí las fotos Que os voy a ir diciendo Lo tengo aquí todo apuntado La Woman Pocket por 1,99 Trae un gel de lactobit En formato mini talla Que bueno, yo veo que no vale mucho la pena Pero bueno, si os gusta mucho ese gel Y necesitáis una mini talla Para lo que sea Iros de viaje, lo que sea Pues que sepáis que la Woman Pocket Lo tenéis, ¿vale? Luego en la Glamour Por 4,50 Este regalo también es súper interesante Yo no me lo he cogido Porque yo estoy utilizando Los productos de Hello Body Y tengo varios contornos Y no me lo he querido comprar Pero trae un contorno De la marca Coconut En tamaño original, ¿vale? Que está valorado en 17 euros O sea, muy bien Porque la revista cuesta 4,50 Además es un contorno Que es bastante grande Porque trae 30 mililitros Y pone que contiene Ácido hialurónico Germen de trigo Cafeína y karité ¿Vale? Descongestiona bolsas Borra ojeras Y suaviza las líneas de expresión Si estáis buscando un contorno de ojos Yo creo que Pues es una muy buena opción Luego la Glamour Pocket Por 2,50 euros Trae productos de maquillaje De la marca Model Co Que es una marca que yo no he probado nunca Ni la conocía Pero he estado investigando por internet Y he visto que los labiales, por ejemplo Cuestan entre 10 y 12 euros Luego tenéis productos como los iluminadores y tal Que cuestan 15, 20 euros Entonces yo creo que por 2,50 euros Si necesitáis maquillaje O queréis probar esta marca Pues la verdad es que lo he visto bastante bien Por cierto, me estoy viendo el pelo súper oscuro Es el primer vídeo que grabo Desde que me he puesto el baño de color este más oscuro Y me veo súper, súper oscura Que si me seguís por Instagram Que os lo voy a dejar por aquí Si no me seguís Os enseñé el otro día que me había puesto un baño de color Un número 6 Que es así más oscurito Pero hasta que no me lo lave Varias veces no se me aclarará un poco Que me lo he puesto básicamente Para que me dé bastante brillo Porque los baños de color Lo que te hacen es darte brillo al pelo Y la verdad es que me gusta mucho el resultado Pero claro, me tengo que acostumbrar A verme el pelillo más oscuro Vale, otro regalo muy interesante Es el de la revista Cosmopolitan Que por 3,95 Trae una máscara de pestañas De la marca Beauty Crop Que está valorada en 18 euros Y es una máscara que por lo que he visto yo En las fotos Trae un gupillón de estos normales y corrientes Y a mí no me gusta el gupillón normal y corriente Me gusta que sea de silicona Entonces no me he animado a comprarla Por cierto, esta revista está cumpliendo 30 años ya Como revista Recuerdo yo que era pequeña Y me la compraba muchas veces de adolescente Es verdad que, madre mía, como pasa el tiempo Está valorada en 18 euros Y bueno, es que claro Regalando la de Benefit Pues a lo mejor si hubiese sido otro mes Que solo hay esa máscara de pestañas En todas las revistas Pues a lo mejor me hubiese animado a probarla Pero teniendo la de Benefit Yo me he ido de cabeza a la de Benefit Porque yo sé que me funciona muy bien Y voy a lo seguro Pero bueno, esta marca La verdad es que está mucho más valorada Esta de Beauty Crop Que la de Benefit Porque la de Benefit cuesta 12 euros la minita Y ahí esta cuesta 18 Por eso, pues oye Luego la revista El Por 4,95 Trae el aceite extraordinario De la marca Nuxe Que ese aceite está valorado En 30 y pico euros Lo que pasa que trae Una mini talla de 10 mililitros Yo lo tengo aquí Vale Que vino en una revista Venga, hasta luego Me movió la cámara y todo Bueno, este venía en una revista Y yo me compré dos Este lo tengo sin abrir aún El otro ya lo gasté hace un tiempo Y este voy a tardar Cero coma en abrirlo Y venía en tamaño original Y recuerdo que costó también 4 euros y pico Y venía en tamaño original No recuerdo en qué revista Sé que fue el año pasado Y este es un aceite Que yo lo utilizo para ponérmelo En las estrías En las puntas del pelo Sirve para un montón de cosas Y os lo recomiendo un montón Si lo queréis probar Pues está guay Que venga con la revista Pero qué pasa La mini talla que trae la revista De 10 mililitros Está valorada en 4 euros Y la revista cuesta 4,95 Entonces, pues no sé Sale más a cuenta Iros a la tienda Y compraroslo directamente Que porque va a salir más barato Igualmente La revista también trae Unas muestrecitas De unas bolitas de estas De suavizantes para la lavadora Y que trae más Hay un suplemento de decoración Es que no sé Lo veo un poquillo cutre ¿Sabéis? Cuando la revista cuesta más Que el regalo que trae No sé Yo nunca me animo a comprarlo Y además que tengo este Sin empezar Que me lo voy a dejar aquí Para ya empezarlo esta noche Luego la revista Marie Claire Por 4,95 Os trae Labiales de abón Que he estado buscando El precio también De los labiales de abón Y no lo he encontrado No sé Abón es como una marca Que es como Hay mucho secretismo Y no he encontrado los precios Pero yo me imagino Que rondarán Pues los Entre los 6 y los 10 euros Me imagino, eh No lo sé Si alguno lo sabe Que lo deje en los comentarios Pero bueno Trae Un labial de abón Y luego Una novela De distintos autores ¿Vale? Para elegir Me parece guay Porque trae dos regalos Por 4,95 Un librito Y un labial Fue muy guay La Woman's Health Por 3,95 Trae a elegir Un champúsíos ¿Os acordáis? Del último vídeo Que hice sobre las revistas Que todas las revistas Traían champúsíos Pues este mes La revista Woman's Health También trae Un champúsíos Y también había A elegir Un champú en seco De la marca Glish Pero es como Muy pequeñito ¿Vale? Es como una mini talla Que por 4 euros Pues no vale la pena La revista Clara Por 4,95 Trae un libro De Patri Jordán Que habla pues Sobre su dieta Los ejercicios Y tal Yo me lo iba a pillar Pero luego pensé Pero si Patri Jordán Tiene ahí un canal Que lo explica todo Tiene ahí un canal Que explica pues Los ejercicios Las recetas Y todo Y no sé Lo he visto Un libro muy cutrecillo Como si fuera un suplemento Y no me lo he pillado Al final Porque digo Mira por 5 euros Si a lo mejor costase 2 o 3 Dice vale Pero 5 euros Lo he visto caro Y no me lo he cogido Luego una revista Que no sabía Ni que existía Pero bueno Ahora existen revistas De todo Es la de Viva la vida El programa este Que dan los findes Que por 2,50 Trae una novela Me parece muy guay No sé si habrá novelas A elegir Yo solo he visto Esa novela En el kiosco Donde estado Entonces pues no lo sé Pero por 2,50 Tener un libro Me ha parecido muy guay Y por eso os lo he querido Meter aquí Aunque sea una revista Yo no sé si esta revista Cada semana O sea cada semana Cada mes Trae regalo Lo que sea Ya lo iré mirando Pero yo no lo sabía Y luego ya por último La revista Deluxe Trae una crema Para pieles secas Por 3,95 De la marca Zetafil Que esta marca Hasta hace nada Solo se vendía en América En Inglaterra Y es una marca Que tiene productos Muy buenos Yo probé Un gel facial Cuando la primera vez Que estuve en Estados Unidos Me lo compré allí Y me encantó Y bueno No me ha querido animar Con esta crema Porque tengo muchísimas cremas Pero es una crema Que está valorada En casi 20 euros Y trae el tamaño original Así que si os queréis animar Necesitáis cremita para la cara Pues que sepáis Que la tenéis ahí Y esta marca Creo que la podéis encontrar También en Primor En Parafarmacias Ya la venden en un montón de sitios Y es muy 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 buena marca Y ya está Chicas por cierto Mi libreta Regalitos de mis amigos Para el cumple Mi amiga Noe Mi amigo David Me encanta Es así como acolchadita Me flipa Me flipa Bueno Que deciros Que ya está Que espero que os haya gustado Se ha hecho un vídeo así cortito También quiero que sea rápido Y a menos No voy a tirar aquí Un vídeo de 20 minutos Hablando de las revistas Que ya me contaréis En los comentarios Si vais a picar con alguna Porque hay cositas Bastante interesantes Y ya está Que si os ha gustado Que me dejéis un dedito arriba Que os suscribáis Si no estáis suscritas Para no perderos nada Seguidme en Instagram Para no perderos tampoco nada Porque ahí estoy Enseñando todo En el momento Y ya está Que nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Gracias.